No se diga más, por Top Latina. Sabemos lo que dijo ayer el ministro Jochi Vicente, pero evidentemente ahí está el macro, ¿no?, de lo que contempla este proyecto. Para ello vamos a darle la bienvenida al abogado y economista Israel Abreu. Israel, gracias por estar con nosotros. Invitado no, economista de cabecera. Prácticamente. Claro que sí, lo soy. Gracias por la designación. Yo te veo una cara muy feliz. Porque ya que el gobierno no manda sus economistas, ¿Verdad, Alex? Ya que el gobierno no manda sus economistas y sus voceros a este programa, nosotros nos encargamos de informar a la gente. Claro, mira, y vamos a tratar de hacer un ejercicio lo más didáctico posible, al margen de nuestros intereses, que lo tenemos todos. Sin embargo, empezando por el concepto básico de lo que es una reforma fiscal, lo que se presentó ayer no fue una reforma fiscal, fue una reforma tributaria. Exacto. Eso es importante y que la gente lo tenga claro. Una reforma fiscal implica necesariamente... Pero quizás por eso el término modernización. Necesariamente, necesariamente que se revise la parte de gastos, pero desde el punto de vista de un compromiso real que se plasme en el anteproyecto de ley que se supone que es en lo que se va a convertir este proyecto de reforma tributaria. Esto es una reforma tributaria. Porque normalmente nos tienen acostumbrados, y este es un hecho más, a llamarse la reforma fiscal cuando solamente se quedan en reforma de carácter tributaria. Salvo en el caso donde se consignó en la Constitución y se empezó a implementar a partir del año 2012, que fue el 4% a la educación, destinar ese porcentaje. Entonces, en ese orden, pues nosotros teníamos expectativas que en el marco de una reforma fiscal, desde el punto de vista conceptual, pues en República Dominicana se le iban a poner límites a una serie de gastos que lamentablemente, pues vemos que siguen siendo enunciados, y que se le iban a poner números a decisiones relacionadas con las inversiones de capital. Sin embargo, eso sigue siendo enunciado, y parte de ello es que resulta sumamente contradictorio, aunque mucha gente elogia la participación de Jochi Vicente desde el punto de vista histriónico, vamos a decirlo así, aunque desde el punto de vista del contenido de su discurso entró en una serie de contradicciones sumamente serias, las cuales pudiéramos resaltar. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones de tipo de gasto corriente y las decisiones de inversión frente al mismo presupuesto que ellos acaban de presentar. Entonces, ya entrando en materia y viendo cuáles son... El presupuesto que está ahora en el Congreso. En el Congreso, el que se depositó, el que se preparó recientemente y que está en proceso de ser depositado, exactamente. Que se supone que va a ir acompañado de este anteproyecto de reforma fiscal, a los fines de que se consideren los ingresos que ellos están estimando que van a recaudar. Entonces, partiendo de lo general a lo particular, ya sabemos que esto es una reforma de carácter tributario que tiene por fin fortalecer las arcas del Estado en cuanto y tanto se refiere al manejo de los recursos públicos. ¿Y cuáles son las aspiraciones del gobierno en sentido general? Bueno, esas aspiraciones, según los datos del mismo Ministerio de Hacienda, es recaudar 122.486 millones de pesos. Un 1.5 del PIB adicionales a los que ya se recaudan para tratar de llegar a un 18%, lo que no necesariamente implica, para que la gente esté claro, que en el corto plazo República Dominicana va a tener no va a tener déficit fiscales. De hecho, este presupuesto se preparó con un déficit. El hecho es que el principal impuesto que supone que va a aumentar con esta reforma tributaria va a ser el impuesto sobre el valor agregado, que es como se le va a llamar al ITEVS a partir de la aprobación. Y se estima que se van a recaudar 75.230 millones de pesos. ¿Qué implica esto, salvo algunas excepciones? Que yo creo que en mi última participación aquí en este programa hablamos un poco de lo que se esperaba. Y salvo algunos productos de la canasta básica familiar como el arroz y el pan, que son los productos que más se consumen en el mercado dominicano, el pollo, básicamente, aunque ha sido reemplazado como proteína por el huevo, que también va a estar exento, pues amplía la base de dicho impuesto. Vamos en lo adelante a pagar por muchos de los servicios personales que recibimos cada vez que necesitamos, por ejemplo, que nos corten el pelo, que nos arregle las uñas, que necesitemos un masaje. Inclusive, hay otros servicios que no están claramente especificados y uno tan simple como los servicios funerarios, por ejemplo. Eso, en ese orden... va a ser sumamente costoso. Otro anunciado, sí, un 18%, parece difícil, parece increíble, pero es así, usted va a tener que pagar... Usted va a tener que pedir la caja con comprobantes. Literal, literal, porque las personas físicas en lo adelante van a tener el compromiso. Digo, siempre lo han tenido. Lo que pasa es que en ocasión de que tu declaración jurada o tú no excedas la excepción contributiva al no haber un interés fiscal, pues la Dirección General de Impuestos Internos tampoco te persigue. Esa es la verdad. Cuando la DGI no detecta que puede recaudar a través de usted como ciudadano, pues lo que hace es que hace caso omiso a la posibilidad de estimarte de oficio o viceversa. El hecho es que otro de los impuestos que va a provocar un aumento en las recaudaciones va a ser el impuesto sobre la renta a personas jurídicas que se estima que van a recaudar 22.195 millones de pesos dominicanos, alrededor del 0.3% del PIB. Otro de los impuestos que se estima que va... ¿Aún indexando los salarios como se prometió también? Así es. Ahí se aumenta de un 25 a un 27 a quienes ganan más de 200 mil pesos al mes. Así es. Entonces, por otro lado también tenemos el impuesto selectivo al consumo que ya sabemos que va a ser de alrededor del 0.2% del PIB. Estamos hablando de 13 mil millones de pesos. Y finalmente, entonces, aunque no menos importante, es el impuesto a la propiedad inmobiliaria que ocupa el cuarto lugar en la proyección de recaudaciones con alrededor de 6 mil 773 millones de pesos. Y finalmente, el impuesto sobre la renta a personas físicas que se pretende recaudar 5 mil 285 millones de pesos. Hay preguntas al respecto en términos particulares que nosotros en sentido general tenemos y que la gente habría que hacer un programa abierto para que la gente pregunte cómo le va a afectar dependiendo la actividad económica que realice, los bienes que tiene. Hay ciudadanos en República Dominicana que producto de la apertura, por ejemplo, de las bolsas de valor en República Dominicana tienen inversiones que ya las mismas no van a estar exentas del impuesto sobre la renta. Les recuerdo que la retención del 10% que se le hacía a la persona física cuando tenían una inversión pues era un impuesto único. En lo adelante no, en lo adelante va a ser un crédito contra el impuesto sobre la renta y van a pagar un 27% o en la escala de los ingresos que deben. Y entonces ¿cuál sería el incentivo? Porque no necesariamente la tasa del momento te pueda cubrir el impuesto. No, es que no es un incentivo. No, por eso te digo que no, no. Pero a ver, el tú invertir o tener la posibilidad de hacer una inversión en un fondo de inversión es por una rentabilidad pero si esa rentabilidad se la va a comer el impuesto que usted tiene que pagar ¿cuál es? De manera deductiva tú has llegado a un punto sumamente importante que son los efectos de esta reforma fiscal. En el orden de lo que tú estás planteando perfecta y brillantemente tú sabes se deduce ¿Estás seguro? No, no, por fin fue brillante porque se deduce pues es un punto que en algún momento yo lo iba a conversar se deduce que va a desincentivar la inversión. Adelante. Israel, te hago una enseña porque tú mismo acabas de decir que interesante escuchar a la gente. Tenemos una llamada vamos a ver si ahora si la escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días a todos un placer escucharles Carlos Castillo de este lado. Carlos, buen día gracias por la llamada cuéntanos. Sí, tres puntos el primero que ahorita estaban mencionando sobre el tema del IPI que uno de ustedes mencionó como que era sobre el total o sea si se calculaba el 1% era sobre el total incluyendo la parte exenta supone que la parte está exenta por lo tanto es sobre el excedente aclarando esa parte ahí el segundo punto es algo que sí me preocupa de las cosas que escuché anoche sobre la reforma es el tema del RCT que la DGI estaría pasando de manera de oficio como ellos le dicen a todos los contribuyentes personas físicas que ellos entiendan que califican para eso entonces es un poco yo me encuentro que es un poco preocupante que tenga que ser así porque el RCT conlleva también algunos puntos que es bueno que se consideren como por ejemplo que el RCT no arrastra saldos a favor no arrastra lo que son créditos fiscales y si usted tiene un crédito fiscal en el régimen ordinario no lo va a llevar el RCT lo va a perder automáticamente eso es un punto importante que creo que se debe tratar y el otro punto es que también considero que uno de los problemas que hay en este país con el tema de la evasión es la cantidad de tipos de comprobantes que hay incluso aquí el mismo estado promueve la informalidad porque usted tiene hasta un comprobante que se llama para proveedor informar o sea debería ser que todos los comprobantes simplemente generen crédito fiscal así todo el mundo se va a ver incentivado a presentar sus impuestos porque va a haber la posibilidad de acreditarse también impuestos claro que deje de existir esa típica pregunta de ¿cómo sin comprobante fiscal? Carlos Israel nuestro invitado te responde gracias por la en cuanto se refiere al RST me parece que tienes un problema de interpretación lo que estableció el ministro de Hacienda es que la dirección general de impuestos internos va a reducir ¿verdad? el ingreso total para considerarse dentro del RST hasta ahora es hasta 8 millones ¿qué significa eso? que todas las empresas y personas físicas que facturen por debajo de 8 millones de pesos van a ser excluidos del RST porque el límite va a ser hasta 5 millones de pesos no es que te van a incluir de manera arbitraria ni mucho menos entonces eso es importante usted va a pasar si usted está en el RST y sus ingresos pasan de 5 millones de pesos entonces usted va a pasar al régimen de tributación ordinario eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda en el día de ayer y en el orden de lo que usted establece que me parece que en alguna medida usted ha visto otros modelos porque realmente es muy cierto con los sistemas informáticos y cruces de informaciones que hay y que en República Dominicana habían inclusive hasta antes del año 2008 que lo implementó Juan Hernández a la sazón director general de impuestos internos lo único que tenía que hacer el contribuyente era enviar todas sus facturas con los RNC de los proveedores de bienes y servicios que en alguna medida le proveían entonces en lo adelante se fue creando este sistema que en alguna medida en ninguno de los casos ha producido un aumento significativo de la tributación en República Dominicana increíblemente ese joven que llamó que no sé su nombre Carlos Castillo Carlos Castillo definitivamente de manera brillante describió una problemática que produjeron los comprobantes fiscales que fue un aumento de la evasión y de la defraudación tributaria en República Dominicana mira el único director general de impuestos internos que ha habido en República Dominicana que produjo un aumento en cuanto y tanto se refiere a la evasión fiscal fue Juan Hernández que aumentó las recaudaciones en un 1% del PIB pero fue Juan el que implementó los comprobantes así es pero implementó los comprobantes sin que necesariamente hubieran mayores traumas y ese aumento en la recaudación lo produjo sin que existieran los comprobantes fiscales un saludo a mi amiga Germania Monta Germania Monta una estrella entonces en ese orden definitivamente para combatir la evasión no es necesario que le compliquen la vida al contribuyente al ciudadano al respecto de lo complicado y lo burocráticos que se ha convertido el sistema tributario mira a pesar de mis intereses que soy profesional del área de la finanza definitivamente un microempresario en República Dominicana no puede pagar un profesional con el nivel suficiente para evitarse algunos de los problemas que le produce este sistema tributario el tema de la factura electrónica puede ayudar a limitar la evasión fiscal claro que no hermano querido mira ese es otro desde el punto de vista conceptual tú explicabas hace un momento la curva de fel en República Dominicana esa teoría se ha prácticamente desarrollado con éxito en el caso de los alcoholes República Dominicana a partir del año y del tabaco a partir a partir del año 2012 específicamente que donde se ha aprobado más esa tesis de la curva de fel pues se ha aprobado más en el orden de que el ciudadano y el productor migraron uno a la informalidad el productor buscó la forma para producir fuera o 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 fuera del sistema y el otro a consumir productos que no necesariamente cumplía con los requisitos mínimos creándole una situación de manera específica tanto al sistema tributario como al sistema productivo nacional y finalmente entonces como tú bien dices al consumidor creando un problema inclusive hasta de salud ahí se eh ahí básicamente la tesis fue relativamente probada como dice una canción un merengue que dice no se puede apretar la tuerca tanto hasta que se le corra la roca Israel una de las de las menciones que más repitió el ministro Jorge Vicente ayer fue el tema de que esto era una una reforma que buscaba un tratamiento más equitativo en el sentido de que eh pretenden que vamos a llamar la afectación o el cobro de impuestos o como queramos llamarle va a ser tanto a ricos como pobres como clase media desde tu punto de vista eso se cumple con lo que anunciaron el día de ayer se hablaba mucho los sectores se movilizaron muchísimo previo a la presentación de ese proyecto en cuanto a por ejemplo el tema de las exenciones cada sector por supuesto peleando por su propio beneficio según lo anunciado es efectivamente se convierte efectivamente en un sistema tributario más equitativo lo ves positivo ves que todavía vamos a tener falencias en ese sentido a mí lo que me preocupa desde el punto de vista personal y profesional es el cumplimiento al respecto de las restricciones que este que este gobierno debía crear al respecto del futuro del manejo de los recursos públicos porque el dominicano a pesar de que se necesita la reforma fiscal todavía no tiene garantía de que se va a hacer un uso responsable de los recursos públicos ese es el tema que aquí tenemos aquí no sabemos si posterior a la aprobación de esta reforma pues real y efectivamente vamos a tener gobiernos en lo adelante inclusive este mismo gobierno verdad que no sigue esa escalada al sistema en cuanto al endeudamiento y entonces en cuanto a al uso de los de esos recursos de endeudamiento que sean eficientes y eficaz porque tú puedes hacer una inversión pero si tú haces una inversión pública con un peaje sombra eso es lo que es una carga para el estado por ejemplo lo invertiste pero lo invertiste mal entonces todas esas variables son las que a mí me hubiese gustado ver en este anteproyecto de reforma que cada uno de los que estamos aquí estuviéramos discutiendo mira yo estoy contento porque Luis Abinader dentro de todas sus reformas dijo miren aquí lo mínimo que se va a invertir en obras que real y efectivamente van a generar retorno y no van a comprometer el patrimonio del estado va a ser por lo menos un 2.5 del PIB como mínimo por ponerte un número verdad que debe ser el mínimo entonces por otro lado que la deuda pública el interés por concepto de deuda pública se va a reducir hasta un 8 y que en el peor de los escenarios llegue a un 10 el interés pero no como estamos ahora en alrededor de un 26 que si le agregamos el interés que ha generado el déficit clasifical se mete en un 30% la capitalización del Banco Central yo la veo bien perfecto sin embargo obligatoria sin embargo si eso si no se toma la medida suficiente y necesaria para que los gobiernos sean responsables desde el punto de vista financiero pues lamentablemente en 5 años vamos a estar viendo esta misma esta misma discusión nuevamente y lo otro es entonces que en la región ya existen dos paradigmas que no han creado nuevos impuestos para estabilizar sus economías uno que generó superávit verdad y empezó a estabilizar sus niveles de inflación y la amortización de deuda es el caso de Argentina y en el caso actual de Milley y es el caso de Bukele en El Salvador que para el periodo fiscal 2025 es de todos conocidos pues publicó que no va a necesitar ningún tipo de financiamiento para dicho presupuesto y todo esto inclusive resolviendo un sinnúmero de temas que han sido paradigmáticos y que en alguna medida comprometen a los mandatarios de la región en cuanto y tanto se refiere a tomar decisiones serias inclusive en contra de su propio interés yo veo con buenos ojos que el gobierno de Luis Abinader haya tomado la decisión de hacer la reforma de pretender lograr lograr este objetivo pero en sentido general además yo no siento que la ciudadanía a pesar de que entiende que se necesita tenga el suficiente nivel de legitimación para entender que pagando estos impuestos con lo que nos van a agravar van a mejorar los servicios que estamos recibiendo y ese es un gran reto ningún funcionario estoy hablando de funcionarios no de nosotros que somos relativamente independientes se siente satisfecho cuando le retienen el más mínimo centavo por concepto de impuestos entonces ese es un gran reto que tiene el estado dominicano y que a mí me hubiese gustado haberlo visto reflejado en este anteproyecto de ley que no sea solamente un enunciado que no sea solamente un enunciado imagínense cualquiera de ustedes que ustedes tengan que administrar sus hogares con un 26% menos de sus ingresos por concepto de intereses hay que revisarse hay que juntar la familia me pasa todos los meses es muy fuerte le pasa a casi todos los dominicanos todos los meses bueno Israel nada no pero antes de y algo que la gente creo que es lo que lo tiene más alborotada es la rendición de cuentas de personas cuando yo no retengo yo no retengo impuestos quien retiene los impuestos y los pagos es mi empleador por ejemplo yo tengo tres trabajos que se yo que me descuentan en cada uno ni que descuentan yo se lo que percibo si a mi me depositan el monto y ya con eso yo resuelvo pero yo no se que hay detras de como voy yo a presentar una declaración jurada cuando yo no no tengo el control no tengo el detalle necesariamente de que mejor no no pero mira te lo estoy diciendo yo que soy medianamente acucioso imagínate tú pero es importante ese dato porque tu empleador o tu contratante en ocasión de que tú prestes servicio en calidad de independencia está obligado a emitirte una certificación tanto del pago el medio como te pagó ya sea efectivo o un cheque o una transferencia y finalmente entonces las deducciones que te hizo al respecto de ese pago si te pagó y no te dedujo nada y él tenía alguna responsabilidad al respecto de alguna deducción él se hace responsable y se hace reo del mismo o sea que la deje y lo puede perseguir y entonces la responsabilidad recuerden que en cuanto se refiere a las leyes tú no puedes alegar desconocimiento entonces resulta que el que no haga su declaración a tiempo entonces tiene que esperar que esa declaración jurada va a venir con recargos intereses y con la posibilidad inclusive de que llegue con una multa en ocasión de que sea la deje y que te persigue si te da tiempo a presentar lo que sea extemporáneamente va a venir con recargos e intereses entonces entonces la responsabilidad es necesariamente es un cargo extra a las personas que tienen que buscar a su contador ahora para hacer una declaración jurada anual claro así es que es lo que va a terminar haciendo que la gente no va a hacer ninguna declaración nada pero si no pueden controlar 250 legisladores 800 funcionarios imagínate 3 millones de personas a eso era que yo me refería a Israel con que la supuesta modernización no es tal porque es que hay medidas que lejos de incentivar a que la gente tribute lo que va a hacer es desincentivarla entonces al final terminamos con un espacio ideal con una medida ideal de como deberían ser las cosas pero no con un efecto un impacto positivo en la economía y de nuevo yo no soy economista pero es que es que dos más dos son cuatro si hoy día para que un profesional liberal tribute tú le tienes dos medidas yo te paso una factura con comprobante como persona física tú me retienes el 18 del ITEBI y el 10 del ISR ¿correcto? es un sistema sencillo porque hay que cambiarlo al contrario ¿qué tú tienes que hacer? incentivar vamos a bajarlo de un día a un 7 para que más personas se sientan incentivadas a tributar de esa manera no se lo complique más si ya por si la gente no te quiere tributar creo yo no sé a lo mejor estoy equivocado está más que comprobado que en República Dominicana no hay un interés real relacionado con con la reducción de la evasión no lo existe porque vuelvo y te digo hubo un caso donde no fue necesario hacer ninguna reforma de carácter tributario para aumentar la recaudación en un 1% del PIB es el caso de Juan Hernández al frente de la Dirección General de Impuestos Internos en la administración 2004-2008 eso es importante no es el caso tampoco de esta administración en alguna medida inclusive hay que decirlo la administración tributaria de República Dominicana ha sido ejercida inclusive con un interés político de algunos sectores de manera específica es lamentable decirlo pero ha sido así no en este gobierno sino en todos y muy importante además que no lo puedo dejar pasar el resultado de lo que está viviendo República Dominicana desde el punto de vista tributario es el resultado de 24 años de mala administración de los recursos públicos no es solamente responsabilidad del PRM desde no hemos dicho eso no 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 pero quiero aclararlo porque tú sabes yo creo que en el mismo PRM ha habido deficiencia en cuanto se refiere a explicarle a la gente que este déficit que tenemos de los últimos cuatro años no es solamente responsabilidad de ellos yo creo que hay una gran deficiencia en materia comunicacional que no viajo Chivicente decirlo entonces el resultado de malas administraciones de los últimos 24 años en cuanto se refiere a los recursos públicos salvo en el caso 2007 que hubo un superávit de 0.11% del PIB República Dominicana está pagando verdad toda todos esos platos rotos como diríamos en buen dominicano y finalmente entonces profesor hay tres clases que van a ser afectadas la primera los ricos que en alguna medida van a transferir esos costos a la clase media y a los pobres a los pobres que obviamente se les va a buscar una salida desde el punto de vista y ya fue explicado también por Jorge y Vicente y la tercera que va a ser la clase media que no va a tener ningún mecanismo de compensación el clase media no le van a bajar el combustible va a tener que seguir enviando sus hijos a la escuela privada lo único que medio lo salva es el tema del anticipo no ni siquiera el anticipo porque que el anticipo es para quienes para las microempresas empresas que faturan por debajo de 10 millones de pesos es microempresa ni siquiera pequeña empresa para que estemos claros entonces en ese orden los más afectados van a ser la clase media ya yo escuché el programa que ustedes venían el profesional liberal le van a retener un 15 va a tener cualquier propiedad en la capital cualquier propiedad en un barrio del caputillo vale más de 5 millones 25 mil pesos entonces la clase media va a ser inclusive uno de sus objetivos principales es la clase media cuando se habla de personas físicas entonces van a ser quienes van a terminar pagando los platos rotos porque son la mayoría de quienes consumen entonces en ese orden mi llamado es a los dominicanos por el efecto que va a causar esta reforma fiscal que son naturales en una economía no es que yo soy mago ni vine del planeta Marte a decir eso hay que ser prudentes y cautelosos ¿por qué? porque como ya también conversamos hace un momento eso va a desincentivar la inversión privada el que tiene un dinero en el banco que le retenían un día ahora va a tener que pagar como mínimo un 15 un 20 un 27% va a sacar su dinero de ahí eso va a desincentivar la inversión va a desincentivar el empleo usted que tiene su trabajo cuídelo protéjalo usted que es un profesional independiente dedíquele más tiempo a ese cliente que usted tiene porque es muy probable que que se produzca cierto nivel de desempleo siendo conservador el más mínimo posible le va a hacer daño a la economía y por otro lado entonces esperemos que en los próximos días de manera prácticamente inmediata empecemos a experimentar una reducción de nuestro poder adquisitivo es decir que los productos experimenten alcen por lo menos un 5% en las próximas semanas aún sin entrar la reforma así es ya todo el mundo va a ajustar sus inventarios entonces prudente y cauteloso es el llamado que le hago bueno Israel como siempre interesante tu conversación gracias hay que seguir en esto no hay duda seguir viendo estamos a su orden esto apenas se ha presentado vamos a ver que se dice que hoy mismo va a ser introducido en el congreso pero que vendrá la discusión y tendremos que salir desde aquí con nuestro punto de vista veedor no se diga más por Top Latina